El toque de Pérez, la pelota renotada y va a buscar otra vez Pérez, Furio sale para marcar, ahí está el pelado sacando mal, le quedó Alemán, buena gambeta de Alemán, Palacios acompaña, se entra para Palacios, que gol se perdió Palacios, entró solito y solo para cabecear, tenía que meterla adentro nomás Palacios, decime que se siente, errar un gol así, solito y solo estaba el tucumano volador. Está de espaldas pero yo apostaría doble contra sencillo como dicen las películas Yankees, que no abrió los ojos, que no abrió los ojos, yo apostaría doble contra sencillo que no abrió los ojos Palacios porque impactando, cierra los ojos, cierra los ojos papá.